Estos son los temas exclusivos Pura música chingona Yo no canto en la montaña Y cantar el corcobao Yo no canto en la montaña Y cantar el corcobao Viviste yendo a la araña Surre de sobre el hogar Viviste yendo a la araña Surre de sobre el hogar Piena Piena Seca Kit Te explοι Crespo Piena Os En el D También he cantado de Juan Polo a las manos de la tía También he cantado de Juan Polo a las manos de la tía Yo que me miraba como con el hombre que venía Yo que me miraba como con el hombre que venía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!